Música Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en este tu programa Transformate Y fíjate que conceptos tan importantes e interesantes estamos escuchando con esta técnica Cuando nosotros la podemos poner en práctica y simple y sencillamente es darnos cuenta de esta parte Y se mencionaba desde hace un rato, esta parte de la autocompasión, pero la autocompasión no de pobrecito de mí Ok, si somos seres que sufrimos, si somos seres que pues tenemos que vivir circunstancias y acontecimientos de vida Que nos permiten precisamente voltear a vernos, pero una autocompasión la veo yo como de aceptar esa parte de nosotros mismos Somos seres vulnerables al final de cuentas, pero aceptarnos con el objetivo de que pues tenemos que salir de esta situación también Sí, 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 y volviendo un poco al punto, esta parte de aprendemos, lo que comentábamos, muchas conductas de indefensión Que es uno de los conceptos que maneja Mindfulness Indefensión es, si tuve un padre muy dictador, un padre no formador, un padre que fue un padre agresivo Entonces yo crecí con no puedo, no soy capaz, no puedo dialogar, no puedo salir adelante Porque no hubo ese papá alentador O un niño que es abandonado y le dejan hacer lo que quieran y como quieran y nunca supieron que pasó Entonces, si de alguna manera estas dos partes que las tenemos como hierro candente en el alma Porque no es así de que cambia, cambia, cambia O sea, tienes que trabajar, bueno, ¿cómo puedo ese niño indefenso convertirlo en un niño más maduro? En un niño que se divierta de una manera más madura ¿Y cómo puedo estos conceptos de indefensión trabajarlos? Porque a fin de cuentas fueron los recursos que tuvieron mis padres No los puedo juzgar, así los educaron Y yo creo que sí es importante esta parte de perdonar realmente es aceptar a la gente como es Es también decidir estar con esa persona Pedir perdón pero bajo reflexión O sea, hay que perdonarnos toda la vida Yo lo veo un poquito como esta parte, desde el punto de vista teológico De que todo el tiempo estamos crucificados Entramos a un sepulcro de reflexión y volvemos a resucitar Tenemos un problema que nos está doliendo, estamos crucificados Entramos a un momento de reflexión terapéutico con un amigo o con alguien más Un libro o este programa fabuloso de Álvaro Reflexión lo que está pasando y resucito para el cambio Todo el tiempo estamos manejándonos en esta parte de el sacrificio Aprender del sacrificio En la película de Intensamente, esta película lindísima Quien salvó a la familia fue la tristeza Cuando pudieron ellos, como todo estaba muy padre A ver, no, estamos tristes, hubo un cambio de vida Y gracias a la tristeza nos pudimos volver a unir Entonces, no es fácil, hay que trabajarlo Pero sí, hay sentimientos y conductas de indefensión que nos marcaron Y que tenemos que aprender a enterrarlas A veces mencionarlas Pero no sacar al muerto, ¿estás de acuerdo? Claro Y dentro de esta parte Hay ocho trampas mortales Hay ocho trampas ¿Cuáles son estas trampas mortales en las que podemos caer? Y mortales, ¿eh? Miren, yo voy a explicar tres Ana Paula otras y Rocio otras Porque somos un equipo y un equipo es equitativo, ¿estás de acuerdo? Nada de que todas nos comemos todo el pastel ¿Estás de acuerdo? Entonces, ocho trampas mentales que están dentro del Mindfulness es la duda Dudamos si creamos el cambio o no Dudamos si la vamos a hacer o no Dudamos si esos pensamientos de indefensión nos hacen sentir No vas a poder Como dice Nardone, un gran terapeuta italiano, ¿no? De terapia breve Enfrentar se convierte en valor No enfrentar se convierte en pánico Ya ven que hay cinco pandemias ahorita Que se manejan en psicología Que son las personas egocéntricas, narcisistas Las personas que son histriónicas, hipocondriacas y paranoides Son los cinco No son problemas psiquiátricos Son trastornos de personalidad Que vamos adquiriendo según como se nos vaya formando nuestro yo Que es nuestro ego Entonces, una de las trampas puede ser el no enfrentar Ay no, yo no le entro Ay no, yo no me voy a exponer Ay no, a veces tenemos que enfrentar Dar la cara Y eso resuelve más que huir No, yo no paso por ahí porque está el perro Bueno, pero si el perro está amarrado Y tienes que volver a pasar donde está el perro O decirle, señora, voy a pasar, voy a agarrar al perro Porque si no paso Entro yo definitivamente A lo que es el pánico A ver si una vez hacemos un programita de la... Del próximo, claro que sí Sí, estaré padrísimo Porque son cinco paneles que me llegan al consultorio todo el tiempo Y es parte de estar a la moda Bueno Y yo creo que además muchos nos identificamos con Al menos uno de los que acabas de mencionar Sí, porque lo terrible es que son cinco vampiros emocionales Porque no hay reflexión La gente narcisista, ególatra Estas personas histriónicas que son así como muy dramáticas Los paranoides súper desconfiados Que no, bueno Y el obsesivo Son personas que tenemos que trabajar en terapia con ellos Porque cuando no hay reflexión Entonces no hay cambio Cuando tienes que esconderle la botella al alcohólico Para que no la vea y no tome O sea, el alcohólico ya controlado Tiene la botella enfrente y no la toma O sea, no se trata de esconder botellas Autodominio Exactamente Ahí entra el autodominio El vacío Estamos en un vacío existencial Brevemente les digo que el vacío existencial es Como dice Dick Fromm El totalitarismo y el conformismo Hacer todo lo que los demás hacen Y pensar como todos los demás piensan O sea, ya nos anulamos Nosotros llegamos a un restaurante Y pedimos lo que todas piden Vamos a tal lugar porque es la moda Y pienso igual que tú Claro que tengo que pensar como tú Porque entonces si no, no soy aceptado A ver ¿Estás de acuerdo? Yo quiero pensar y sentir y hacer Lo que yo quiero No lo que los demás Ahora, claro También hay que ser flexibles No me gusta ese restaurante Quiero otro Bueno, esta vez vamos a uno Luego Es importante aprender a negociar Acordar Y eso nos da paz A ver, negociamos Ok A la próxima en la que yo quiero ir Lo negociamos Lo acordamos Y santa paz Luego viene otro que es Los problemas Los problemas son la vida O sea, la vida es resolver problemas Venimos aquí a resolver problemas Y sí creo que venimos De una inteligencia superior Y realmente tenemos Todos los recursos Para resolver los problemas México Es el veintiavo país Más feliz del mundo Estados Unidos El ciento veinte Y van a decirme Pero no inventes Para cómo está toda la situación ¿Por qué? Porque tenemos redes de apoyo Familia Amigos Somos acogedores Y esto Y esa es la felicidad Yo me le recé De Estados Unidos Por eso Aunque ya me arrepentí Porque estás Bueno, ya no Pero si Ya te pagan en dólares Pero bueno El punto es Venimos a resolver problemas Y enfrentarlos Y resolverlos El tiempo que nos tarde Acompañándonos Y no exponiéndonos De los vampiros Que les platiqué Eso hace resolver los problemas Vivimos Vivimos una Irritación constante Vivimos una neurosis constante Que también tenemos que aprender A acotar con mindfulness Que hay muchos aspectos ¿No? También para la irritabilidad Sí De pronto Por ejemplo Duermes mal O de pronto No sé Algo te sale muy mal Y ya Todos traemos esa neurosis De que me echa corta En un segundo Ya estamos todas irritables Irritable Haces cosas mal Tomas malas decisiones Dices cosas que no quieres decir Es Yo paso mucho En lo que dices De Tienes cinco segundos Piensa los cinco segundos Sí, por favor No escribas En un mensaje de WhatsApp No mandas el correo No Cinco segundos Y respira Y respira Respira en esos cinco segundos Sí, por favor Porque ya vivimos en un estrés En una Inhalo tranquilidad Y exhalo Neurosis Inhalo Y exhalo Sí, sí, sí ¿Y cuáles son otras de las trampas? También yo creo que tienes que confrontar La situación que vives ¿No? Y entender el estímulo Que está llegando a tu vida En este momento Y buscar estrategias Bajo tus herramientas de vida Y tus conocimientos Cómo poderlas superar Yo creo que también importante Es en la vida Tener motivación ¿No? Yo creo que si hacemos cosas Que nos motiven Y nos den una importancia Muy aparte de nuestro rol Como género O dentro de la familia O a nivel laboral Hacer cosas como dice Ana Que te gusten Disfrutar la naturaleza Momentos con los amigos Con las amigas Exacto Para que todo eso Vaya enriqueciendo tu vida Y sea más placentera Este Estar en este camino Difícil a veces De que es la vida Pero Con mucho Mucho significado Día a día Y en esta parte De la motivación Yo creo que es importante Mencionar De que nosotros Nos motivamos solitos O sea no es de que me vengan A motivar ¿No? O sea la motivación Nace Nace internamente Lo que es difícil Es que yo creo que Ahorita todo mundo Estamos como Enrascados tanto En la tecnología Que estamos perdiendo Mucho esta motivación Por estar con otro ser humano Y compartir momentos ¿No? Es triste cuando tú vas A algún lugar público Y la familia ya no interactúa O los amigos no interactúan Porque ya está todo el mundo Con el celular Agobiado Yo creo que Todos los días Dentro de tus estímulos De vida Debes motivarte Hoy que quieres lograr Hoy quiero ser más pasiva Hoy quiero tener más cautela Para poder Resolver algún problema Que se me presente En mi familia En mi trabajo Con mi pareja Y eso Y tener una vida Más cálida Yo creo que en MyFunes Con esta conciencia Que nos brinda Nos va a dar Una vida más cálida ¿No? El ambiente Más consciente Impregna mucha energía negativa Mucha tensión Pero si tú Te pones un equipamiento De tranquilidad De conciencia De motivación De respiración Te va a dar Otra visión De la vida Y para eso Es fundamental El darnos ese tiempo Claro Antes de dormir Unos 15 minutos De reflexión Para estar con Nosotros mismos A mí me funciona mucho Cuando te siento despiertas Hasta Te lo juro Que hasta bañándome Estoy como Gracias por el nuevo día Y como que estoy Ahí poniéndome las netas De ese día ¿No? O sea la verdad Es que sí Como que en las mañanas A mí me funciona más Lulú Sigüenza Que estuvo hace 8 días Aquí en el programa Nos comentaba Bueno Despiértate media hora Antes de lo que normalmente Te despiertas Con el objetivo De que planees tu día Claro Que programes Cómo va a ser tu día También Claro Sí, sí, sí Yo creo que tenemos Este compromiso Pero estas personas Que tienen mal despertar No les conviene Esa media hora antes ¿No? Entonces también Tienes que autoconocer Sí A ver cuál es Más despertar Más despertar Estas personas Que despiertan Enojadísimas Que no las puedes ni mirar Porque están enojadas Sí, sí Muy cierto Que se duro en media hora Más para que se les pase En mi defensa Es físico Entonces yo creo que Te tienes que conocer Decir Cuál es mi momento de vida Donde puedo dármelo Como un gran regalo Claro Es en la mañana Es en la tarde Es en la noche ¿No? Porque todos somos Muy diferentes Sí Entonces sí Para que tenga una calidad Tu momento de vida Para ti Ahorita que mencionaste esto Recordé a un matrimonio Amigos Que en una ocasión Él decía Y además lo decía Muy seriamente Yo en muchas ocasiones Muchos días Despierto enojada Sí, claro Y la primera vez Que sintió Recién se acababa de casar Le dijo a la esposa No me hables en dos horas Porque amanecí enojado ¿Qué pasó? No lo sé Pero amanecí enojado Es heredado Lo entiendo Pero ya se siguió Como un hábito también Sí, claro Que es otra cosa Ya es un hábito Entonces bueno Pues no sé Ya llegando las dos horas La esposa le decía Bueno ya pasaron las dos horas Ahora sí Ya vamos a empezar A interactuar Después de las dos horas Te voy a empezar a cobrar De alguna manera ¿No? Exactamente Muchos dicen que después del café Ya nos pueden hablar Ajá Aquí Dani García Nos está nuevamente comentando ¿Cómo era su vida Antes y después del Mindful? ¿Nos podrían comentar ¿Cuál fue su gran cambio de vida? Tres A ver si no Rosy Felina Bueno yo Yo tuve La oportunidad De tener cáncer Tres Y yo creo que Y yo creo que estos cursos Que tengo Que he tomado Durante ocho años Me han ayudado A verle cosas positivas A estas enfermedades Que a veces Son cruciales Porque tienes un temor A estar Cercana a la muerte Pero yo creo que No es fortalecerte Y a lo mejor A mí en lo personal Mindful Me ha ayudado A que todas Estas situaciones Difíciles Que tengo en mi vida Tener como Más situaciones Asertivas De disfrutar De no entrar A ese pesimismo Claro Me he permitido Sentir la tristeza Porque lo siento Pero un tiempo No permanecer En ese estado Pero no sé A Estela y Ana Sí, sí Sí, sí Es muy interesante Yo a Dani Que nos está hablando Yo sí quisiera Ofrecerles Creo que Hablar oxígeno En el alma En terapia breve Son seis sesiones Y de ahí nos vemos Una vez a la vez Si es necesario Yo quisiera En verdad apoyarles Las personas que hablen En relación al curso De Álvaro Que yo les pido Un 30% de descuento Allí en el Hospital Ángeles Del Pedregal Que estoy ahí Ya tengo allá 25 años En el Hospital Ángeles Porque lo interesante De la terapia breve Y en relación A Mindfulness Es también hablar Hablar oxígeno En el alma Y saben Qué magia se da Con terapia breve Que ustedes hablan Y cuando hablan Encontramos la respuesta O sea La respuesta No la tengo yo Claro Tengo experiencia Y las técnicas Y demás De terapia Pero lo interesante De la magia Es que Ustedes tienen la respuesta Nada más hace falta Hablarla Y que de alguna manera Podamos realmente Identificarla Y comprometernos Y quieres ya gritar Y ya te quieres Casi bajar de coche De pronto No puedes dar paz A los demás Entonces Eso me ha ayudado mucho Tener este tipo de información Y conocimiento Fíjense que inclusive Para un servidor Este Mindfulness A mí me sirvió De mucho De muchísimo Porque independientemente De haber tomado cursos Y todo esto Que al final de cuentas De cuentas Si ayudan En esta práctica Continua De la atención plena De voltear a verme De tener comunión Conmigo mismo Me hizo darme cuenta De algunas De lo que le llaman Heridas del niño interior Claro De aquellas heridas Que recibimos Desde muy pequeños 05, 06, 07 años Y como Cuando las logré Identificar Sobre todo Una en específico Las logro identificar Como vi Que se empezó A formar un patrón A lo largo de la vida Pero al menos Yo identifique Que esa misma herida Se dio tres veces Dos veces más Tres en total A lo largo de la vida Y eso me permitió Empezar a trabajar Sobre esa herida Empezar a A aceptarla Como parte mía Y empezar A sanarla Claro Y llega un momento En el cual Te sientes totalmente Liberado Entonces mira Realmente Esto es un proceso Volvemos a repetir Pero que al final De cuentas Y que como decía Estelita También como una parte Terapéutica Es importante pedir Este apoyo Esta ayuda ¿Por qué? Porque al final de cuentas Nos va a servir Para sanar Todas esas Aquellas situaciones Que traemos Desde hace mucho tiempo Y de las cuales No siempre somos Conscientes Y esas del niño interior Pues generalmente Generalmente no No somos conscientes Y cuando no somos Conscientes Y no trabajamos Ese niño herido No puede surgir El adulto maduro Entonces toda tu vida Eres un inmaduro Neurótico Porque la inmadurez Te lleva a la neurosis Como no tienes Conciencia Y los demás Son culpables Y yo no Porque tengo que empezar A hacer Como dice Vernos con compasión Hacer un análisis De nosotros ¿Dónde está mi responsabilidad? Porque eso es lo que se puede Porque puede hacer el cambio Yo puedo hacer el cambio Más yo no puedo obligar A la gente que cambie Para que yo pueda Embonar con ustedes Yo tengo que reconocer Cuáles son mis errores Yo tengo que trabajarlos Y yo tengo que Entonces Yo estando bien Poder enfrentar Finalmente Cuando tenemos Pérdidas de seres queridos Muy cercanos Enfermedades fuertes Que hoy en día Hay tantas Y la fibromagia Por ejemplo Que ahorita está muy en boga Que es todo el cuerpo Que está en un problema De salud Esa temporalidad Que finalmente Es un misterio La vida La muerte ¿Por qué estamos? ¿Por qué tan corto tiempo? La situación es ¿Soy temporal? Yo aquí tengo que Tengo que identificar Mis cinco Antidepresivos naturales Enfocar mi mente Con my fullness Mi cerebro es flexible Es plástico Tengo que Identificar también Y saber que Hay sufrimiento Tengo que tener Compasión de mí mismo Y tengo que entender Que ese sufrimiento Que cosas positivas Puedo sacar de él Es muy importante también Tener redes de apoyo Que nos aporten O que por lo menos Nos dejen como estemos Y la que no nos aporten Ahora sí que tenemos Que hacer como Así como en el Whatsapp Le tienen que eliminar Algunas cosas Para que esto no se sature Tenemos que Poder Tener Practicar nuestros valores ¿Cuál es mi perspectiva De vida? ¿Qué es lo que quiero En la vida? Y al final Lograr ese autodominio Cinco segundos Entre el estímulo Y la respuesta Nuestro cerebro requiere Para En vez de Reaccionar Actuar Pero sí tenemos Tenemos que trabajar Esa neurosis Ese niño interior Ese adulto Dictatorial Para que pueda fluir Nuestro adulto maduro Que nos libere De la neurosis Créeme lo que En cada uno De estos programas Y más cuando están Aquí con nosotros Estelita, Ana Paola Y Rosy Nos dejan Muchos puntos De reflexión No es suficiente El tiempo Como para poder Entrar en mayor Detalle Y esto también Me gusta Porque nos da La oportunidad De volverlas A invitar Para otros programas Porque realmente Son temas Que nos llevan Mucho a esta parte De la reflexión Y no nada más De la reflexión Sino de tomar acción Con el objetivo De mejorar O de sanar Algunos aspectos Se nos está acabando El tiempo Desafortunadamente Quedan muchos puntos En el tintero Pero nos gustan Repetir De esta próxima plática Que van a tener El día 30 de septiembre Sí, va a ser una conferencia Es de 9 a 1 de la tarde Es el 30 de septiembre Es en un lugar Que está en Periférico Sur 358 Es una placita comercial Y ahí vamos a estar Ahí los esperamos También a las primeras Cinco personas Que nos contacten Que vieron tu programa Les vamos a dar Un descuento Para que asistan A esta conferencia Que la verdad Es que va a estar Muy interesante Vamos a tener Dinámicas Y toda la información Que vimos aquí Pero bueno De una manera más amplia ¿A qué teléfono Se pueden comunicar? Es 55-5252-0793 También en Facebook Me pueden mandar Un inbox El Facebook Es El Sentido de Vida Y también nuestra página Es www.elsentidodevida.com.mx Muy bien También muchas gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Elizabeth Derbis Interesantes saludos Y un abrazo Para todos Flor Silvestre Cruz Rodríguez Interesante tema Felicidades a Rosy Y a todo el equipo Gracias Diana Arzate Ochoa Muy interesantes saludos Desde Chihuahua Muchas gracias Por estarnos viendo Desde allá Marta González Saludos Súper interesante Ale Reséndiz Las quiero Nada más a ustedes Las quieren Irma Álamo Pérez Muchas gracias Por compartir Gracias Irma Mariana Sí muy interesante Y necesario hacerlo Y bueno pues Todos los que estuvieron También aquí con nosotros Patricia Pérez Andrés Abel Falla Elizabeth Derbis Muchas muchas gracias Edith Aguilera Luna También Dani García Que también Tuvo la interacción Pues Se nos acabó el tiempo Un último mensaje Ya para nuestros Yo estoy Yo estoy en el Hospital Ángeles Del Pedregazo Y Estela Reséndiz En lo que los puede ayudar Y es más si vienen De parte del programa De Álvaro Vamos a apoyarlos Con más razón Y mi teléfono es 51 35 27 49 Y Fue un gusto Estar aquí El tema creo que es Muy importante Porque tenemos que Fortalecer nuestro cerebro Unir nuestros dos hemisferios Y seguir disfrutando De este Maravilloso momento De vida temporal Que hay que apreciarlo Y que es un regalo De la vida Muchísimas gracias Por la invitación Al contrario Ana Paula Gracias Gracias Álvaro Y yo lo que les invito Es que tengan momentos De felicidad Y no sueñen Con tener una vida feliz Pues gracias Gracias nuevamente A las tres Y yo te quiero agradecer El que hayas estado El día de hoy Nuevamente con nosotros Recuerda que tenemos Una cita semanal Nos vemos el próximo martes En este tu programa Transformate el arte Del cambio Con tu servidor Álvaro Patricio Y recuerda Que la felicidad No se persigue La felicidad Se practica Nos vemos el próximo martes Gracias Gracias Es un gusto Gracias El próximo martes Gracias por ver el video.